Bueno amigos, estamos día lunes amigos, llevo ya tiempo usando el lente de 10 milímetros pero bueno, estoy sacándole pues a dar una vueltilla para ver que tal nos vamos a poner la prueba y para eso vamos a ir a salir a la calle, a bloguear amigos, vamos a ir a buscar un amigo que quiere si, por aquí por favor, quiere ir a comprar una bicicleta y para eso contacté con otro amigo que está aquí, vean, se llama Javi, aquí 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 bro, nos pasamos él pues me dijo que podía ayudarme donde podríamos conseguir una bicicleta y tal no sé, vamos a hablarnos sobre las bicis, porque ya saben que es un medio de transporte muy usado en esto de la cuarentena se hizo muy popular, por lo que no podíamos salir con los cabros y todo eso creció un 300% es una brutalidad, o sea, ya salimos en el comercio 300% en margen de compra de bicicletas, es más, no había bicicletas dice que cuenta con 250 dólares, o sea que podemos optar a una bicicleta de gama baja así dice, así dice, vamos a ver que tal, porque que sea legal, porque vean, claro, o sea, vamos a ver que tal, que nos alcanza con eso yo no sé a que sea experto en bicis, pero mi hermano sí, entonces, que te puedes recomendar para que no hagas un gasto, a la lejera, por ejemplo, compres un 250 y podrías haberse comprado por 300 entonces, para que tengas una idea, dices, no, mejor acumulo la plata y me compro la que necesito porque a veces por comprarse por la puro, después se arrepiente, porque ya, ya compraste una bici que no era para ti por cierto, me olvidé, perdón, disculpen, aquí hay otro muchacho que es el que sabe de bicicletas ¿cómo te llamas, bro? Christopher, Christopher, ok soy profesional, pero ya tengo un poquito de conocimiento o sea, pero ya sabes, es como que yo tampoco, no soy un bloguero profesional, pero ya, ya sé algo, ¿no? pana, ¿qué más body? muy bien, vamos los viejos oye, ¿dónde vamos? ¿cuál es la tienda que nos va a llevar? mi hermano sabe vamos a huacán en bicicletas 250, ¿dijiste cierto, viejo? sí, loco vamos 250 250 250 coñatas, los guiñatas coñatas de restaturas, ¿cierto? por el momento no tengo bicicletas del rango de 250 nos llegan dios mediante una semana y media pero te podría ofrecer, por ejemplo, esta de aquí esta bicicletita está sobre el presupuesto que quieres invertir está en 420 dólares pero ya tiene frenos hidráulicos marca Shimano la transmisión también es marca Shimano lo más básico de Shimano pero igual son buenos componentes de 250 no tengo ningún rango pero nos llegan unas de 200 pero con todos todos los componentes chinos sin ningún tipo de garantía la bicisúper es básica pero digamos que el uso que le va a dar es así urbano nada más aquí en la calle, ¿no? sí, sí, duran también, ¿no? o tienen el mismo riesgo, digamos a la hora de sí, sí o sea, no es que por usarle dentro de la ciudad no se lo vayan lo que más común se nos vayan esa de 200 dólares es, por ejemplo el eje de centro entonces no tiene diferencia entre que lo manejen en caminos de tierra o de piedra o aquí sino que es por lo que los componentes son chinos tiene el mismo riesgo de dañarse dentro de la ciudad que puede oye, bro este tipo de bicicletas o sea a la hora de darle mucho uso a los tubos y tal se dañan se quita la pintura o... claro, la pintura eso sí casi siempre por ejemplo si te vas por asfalto no, no hay mucho problema pero si te vas por tierra normalmente ya las piedritas se comienzan a golpear y todo eso porque no se parecía que viendo la sisa me parece que no se dañaran lo que pasa viejo es que él está vendiendo por lo que veo un producto a la chica de aquí un producto que dice que es con una protección ¿no? una protección para la bicicleta y todavía no le acabo de cachar de todo quiero que me lo explique a mí porque le estoy explicando ¿ah, le tienes tú? ah, ya, ya es que le estoy escuchando ahí dije ¿qué está diciendo? entonces aquí está la protección de aquí entonces nosotros por ejemplo aquí como es que tiene este cableado interno lo que toca aquí es, yo te puedo enseñar le cortamos por la mitad esto estaba viendo esta bicicleta de aquí, bro y no sé a ver el león me dijo que le dije que a mí me gusta esta y dice que es de mujer de mujer ¿es de mujer? porque las marcas patentaron el cuadro por lado para mujer cualquier lice que le veas con el marco así es para amor la idea de que tenga esto aquí es para una mujer o sea por las curvas porque la mujer tiene curvas ¿cierto? yo no yo no sabía ¿ustedes sabían eso? o sea de que los bicicletas que tienen en esta curvatura aquí son para mujeres o sea si tú te subes en una de estas eres gay ¿entiendes? oye viejo eso es tu bicicleta ¿cierto? sí la mía me costó 850 en el local donde estábamos grabando es una Trek Marlin pues 20 Marlin 7 color camaleón le puedes ver le puedes dar unas tomas se cambia de color le pende a la mía ya le ves y ahorita está con la protección pero que está un poco sucia le llevé de su si boler si esta bici se llega a rayar chuta donde encuentres un pintor loco y para la básica hay un pintor peor entonces la idea es esto no entonces cuando vos tienes un 3M verás que este está dado palo no está hecho para ruta está sucio está que hacemos pues va bien el cliente coge un champuzito y le limpia ¿ya? por ejemplo aquí tengo nada aquí está explotado aquí explota el material cuando está un golpe que yo le di sin protección no es cierto se salió la pintura y aquí está el golpe con protección un golpe duro la área que está yo sin miedo le doy ver pero cuando está con tierra hay que quitar primero la tierra o sea por más que sea se raya la tierra le raya entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras pinturas lo bueno de esto mira es interesante no se desraya no se hace amarillo oye ya que estamos aquí entonces dinos aquí a los suscriptores así dinos cómo te podemos encontrar en el face así para que no sé los que están interesados pues puedan adquirir este producto y no sé sea más fácil tampoco quiero como bike bike aquí está a ver bike ok como funciona si no y bastante útil bastante útil para los que tienen bicicletas si si este es un kit básico por ejemplo este vale este vale 39.99 son 14 piezas entonces que viene aquí aquí está una pieza para la parte de abajo que vimos aquí viene otra parte esta es para la parte de arriba yo le llamo tubo superior le llamo yo ahora es grande entonces vos miras aquí ¿por qué? porque es para todo el tópico bici entonces casas aquí le cortas y le pegamos todas las cosas tienen para proteger o sea son es como que chuta y de aquí viene todos los que son para todas los tubos que vos ves voy a dejar su contacto aquí abajo en la descripción de este video aquí les dejo un número de teléfono de él pues si es que quieren le pueden llamar o sea si tuviera bici yo me lo compraría porque es una garantía es un seguro para tu bicicleta para que no se te rayan y todo eso Leo ¿tú te vas a comprar eso si te compras la bici? si no el man trabaja más en cuenca obviamente aquí está recién empezando la ciudad así que tengan en cuenta cuencanos si es que quieren ya saben ahí está de cuenca de quito de españa de perú de argentina ah también vamos a ir a argentina no hay tantos jajajaja saben que amigos en este canal no acepto falsedades ¿sabes qué? vamos a poner a prueba el producto valiendo madres amigos voy a coger una maldita piedra viejo un golpecito así a ver aquí obviamente esto no 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 queda nada ahí es más malo es más que raya los carros raya 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 ahí se ve la raya pero ¿qué pasa con la raya? no queda no la pintura queda aquí incluso la raíz desaparece si se genera como la dice de mi hermano vaya a querer cobrarme a mí aquí hay materias a ver ay ¿tienes rayón? hijo de aquí no está la protección ¿no? claro mira hasta aquí llega sí esto es lo que te puede pasar un accidente cualquiera que ve esto dice no estaba pactado ese golpe ¿no? se acaba de dar ¿no? ¿qué pasó? se no sé aquí se 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 ¿qué? ¿qué? desde lejos no se nota no se cayó se cayó aquí se resbaló un poquito y se cayó ahí contra el ladrillo sí venimos de aquí y se rayó con el ladrillo sí loco eso es lo que pasa pero por eso no tengo bici ya no quiero ya no quiero nada ya no quiero nada ya no quiero nada cabrón ya no me va colita a ver bravice cabrón vamos a comprar o vamos a saber un poquito más sobre las bicicletas las bicicletas caras contra las baratas amigos así es por aquí tenemos bueno tenemos a un al dueño de aquí de la del local ¿cuándo te llamas viejo? John Lajero él nos va a explicar un poquito más o menos la diferencia que hay entre las dos clases de bicicletas la clase más baja o sea la gama baja y la gama totalmente alta ¿no? por ahora tienen esta bicicleta que tiene un precio de 179 dólares así es y por aquí amigos tenemos una que es de $1,350 dólares $1,350 dólares amigos la verdad como digo yo no soy entendido de bicicletas por eso le pedí al pana que me ayudara ¿no? con la información de por qué digamos es tan cara y esta es tan baratita ¿no? en cuanto a los componentes de las dos bicicletas esta bicicleta la primera que tenemos de aquí de 179 absolutamente todos los componentes que tiene la bicicleta son chinos entonces la calidad de los componentes no es buena como tal ya existen clientes que puede durarles un buen tiempo la bicicleta pero puede haber personas que por el uso excesivo por una fuerza mal aplicada se le dañe el componente enseguida es igual que en el caso de los carros tenemos carros que son chinos y que no son muy buenos y tenemos por ejemplo el toyota que está muy bien armado y los componentes son totalmente distintos a los otros componentes la que estamos comprando ahorita mismo es una bicicleta pequeña ya sabemos que es para chicos de menor edad y por aquí tenemos para adultos ya obviamente es una bicicleta mucho más grande más masiva es enorme si podemos mencionar en cuanto a los componentes por ejemplo esta bicicleta de acá está armada con componentes Shimano y componentes Shimano de una calidad alta o sea Shimano tiene una gama muy amplia esta de aquí la bicicleta que tenemos al costado derecho es una bicicleta que ya está armada con componentes prácticamente profesionales ya tiene una buena transmisión es una gama alta y está armada por ejemplo con gama de or que se conoce que es una gamita alta ya de Shimano tiene una transmisión 1x11 que nosotros cuando tenemos una transmisión 1x11 generalmente se utiliza ya en competencias para que cuando tenemos un platito en la parte de adelante lo que hacemos es si utilizamos por ejemplo en mountain bike el caso de los cambios nunca se van a estar trabando la cadena nunca vamos a tener el problema que se nos trabe la cadena la parte del descarrilador no va a dar problemas porque tenemos un solo plato ¿cuál es la pieza más cara de este? la pieza más cara de esta bicicleta es el piñón acá esa parte de ahí correcto en esta bicicleta también otra de las ventajas que tenemos es que tenemos un asiento telescópico es decir el momento que estamos haciendo una ruta en montaña podemos presionar aquí presionamos aquí y es decir se baja el asiento ¿no? a ver a ver se baja el asiento es como estar es como una silla de oficina más o menos acá sí en el de aquí no el de aquí vuelta es aquí se le hace aquí y se le sube esto de acá una diferencia también es que estos frenos son hidráulicos y esos frenos son mecánicos tiene un cable por dentro es decir el cable está atravesando todo está en la parte interna y ala el cable para que se frenen ahí las pastillas en este caso en un freno hidráulico tiene un aceite tiene un líquido es decir presionamos y el líquido ejerce presión y hace que se cierren las pastillas los frenos son mucho más suavitos si nosotros frenamos un freno hidráulico es mucho más suave tiene un mejor agarre en el caso de estamos en una en una bajada presionamos el freno hidráulico es mucho mejor la seguridad incluso en el caso de la suspensión de esta bicicleta esta es una suspensión de aire otra de las cosas es que la suspensión puede estar adecuada dependiendo del peso de las personas es decir tenemos una persona que es pesada nosotros le hinchamos la suspensión de acuerdo al peso de la persona en el caso de las llantas también vemos son llantas maxis son llantas maxis entonces solo estamos hablando el precio más o menos de por llanta está en 50 dólares más o menos en relación y una llanta de ese tipo más o menos unos 8 dólares entonces solo en el caso de las llantas hay una relación bastante amplia amigos la voy a probar será la primera vez que monten una bicicleta de 1300 dólares viejo o sea a esta le haces le presionas aquí es más suave que el cambio y aquí le tienes le haces balas y no más duro no quiero meterle cambio nada más no entonces ahí está vamos a ver a ver a ver está suavito ahí a la montaña y todo eso tiene que ser super cómodo y super fácil o sea gracias bro por enseñarnos las diferencias gracias bro de verdad espero que les vaya bien aquí vean la tienda de Huicain Huicain dices que en Ishwar significa andariego ellos no tienen viajero o turista sino que tienen ellos dicen andariego una persona que se va al monte y se mete allí y nosotros por eso le hemos puesto Huicain Huicain es obviamente la pronunciación correcta pero nosotros decimos Huicain gracias bro para los seguidores de ustedes un sorteo para los que tengan bicicletas si ustedes quieren comprar una bicicleta pues ya saben vengan aquí a Huicain en La Loma la ciudad de Macas amigos ya saben si les ha gustado este video por favor denle like a este video suscríbete si no lo estás por aquí te voy a dejar un video que quizás no hayas visto y por aquí te voy a dejar un botón para que te suscribas amigos siguenme en Instagram y nada nos vemos en la próxima bye Música Música ¡Gracias!